mis queridas amigas de Retos Femeninos, estoy contentísima de poder estar con ustedes nuevamente. Yo soy Julieta Lujambio. ¿Se acuerdan que iniciamos hace mes y medio, dos meses, una serie de programas con el tema de autoestima? De hecho, hoy es el quinto programa. Cada 15 días lo hemos estado pasando aquí en el canal de YouTube, en el Facebook, también con nuestras queridas mamás solas en la página de Soy Mamá Sola. Y hoy pues ya finaliza esta serie con este quinto programa. Y el tema es ¿Actúas como si fueras tu peor enemiga? Les causara mucha risa y a mí me causa hilaridad este tema, porque a veces de verdad no parecemos aliadas de nosotras mismas. ¿No les ha pasado que a veces alguien nos está chuleando algo, nos está diciendo que admira algo de nuestra personalidad o alguna cualidad física, intelectual, emocional? Y nosotros, ¡ay no, bueno, no, para nada! Es que yo, que mira, que piensa que... Siempre nos hacemos menos, nos estamos disminuyendo, nos flagelamos. Si en alguna ocasión actuamos mal en algún aspecto de nuestra vida o mal con alguien, nos la pasamos de verdad flagelándonos, culpándonos. Siempre pensamos, ¿qué hice yo cuando las cosas salen mal? Entonces, a veces, de verdad, nos convertimos en nuestras peores enemigas. Y yo creo que reflexionar un momentito de nuestras vidas para hablar de autoestima no nos va mal, para hablar de nuestro valor personal, de qué tanto nos queremos y de que para qué sirve la autoestima. Que ha sido como el fin de todas estas cápsulas que hemos estado haciendo para ustedes. Pero bueno, déjenme hacerles unas cuantas preguntitas para empezar. A ver, cuando piensan en ustedes, y te voy a hablar a ti, que me estás escuchando. Cuando piensas en ti, ¿eres realmente objetiva? O sea, ¿te basas en los hechos y no le pones tanto de tu cosecha, de tu emotividad? Y además le echamos de nuestra cosecha, pero no en forma positiva, sino en forma realmente negativa. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué haces, por ejemplo, cuando te ves al espejo? ¿Te dices, uy, qué bueno, un nuevo día, gracias, adiós, aquí estamos, o lo que sea? O te dices, mírate nomás, qué fea, cada vez estás más gorda, qué verde, qué arrugada. Qué pareces iguana, rastrera y fétida. De verdad, así nos tratamos. Interpretamos a nuestro modo y conveniencia algo que pasó y lo tomamos de la forma más catastrófica que podemos. Te comparas casi siempre de manera en la que sales perdiendo en la comparación. Y, por supuesto, envidiando lo que la otra tiene o que la otra es. Te subestimas, te flagelas o te pobreteas, te haces la víctima. ¿Piensas con frecuencia que la gente te rechaza? ¿Te dices que no te soportas y que ya para qué le metes más esfuerzo a lo que estás haciendo? ¿Perdiste el entusiasmo, la alegría, las ganas de echarle ganas? ¿O te caes bien así? Pero de verdad, vamos a contestarnos estas preguntas que te planteo y todas las que quieras plantear. Si llegas a la conclusión de que tú misma te estás maltratando, ¿qué haces con ese maltrato? ¿Crees que no te afecta? Miren, queridas amigas, educar la mente para no interpretar, yo creo que cuesta mucho trabajo, pero es algo que funciona. Es un hábito que tenemos que adquirir, no interpretar, ver las cosas objetivamente. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Ya no digo que te quieras, que te ames. Al menos cuidarnos de nuestros propios comentarios. Porque nadie puede vivir con su peor enemiga. Interpretar, que repito, tal vez eres tú misma. No siempre, o no sé si siempre, pero en muchas ocasiones. Interpretar habla más de ti que de lo que oíste o de lo que te dicen. Interpretar es ponerte los lentes de la subjetividad. Y a veces son unos lentes muy oscuros. A veces decimos lo que queremos oír, porque no nos valoramos, porque nos flagelamos, porque pensamos que alguna ganancia tenemos con eso. ¿Y sabes cuál es la ganancia más escondida? De no tener lo que mereces tener. De no sentir bonito. A veces estamos acostumbradas a sentir feo. Porque a lo mejor así nos trataron y creemos que así es la vida. Porque nos denostaron, porque nos rechazaron, porque nos abandonaron, porque nos hirieron. Y bueno, sí, tenemos muchos pretextos para estar mal. Pero al interpretar no le damos chance a la realidad, a la realidad tal cual es. A lo mejor pensamos que todo mundo trae la vista puesta en nosotros y a lo mejor ni nos pelan. Ay, qué ridículo hice. Y a lo mejor nadie se dio cuenta. O no nos atrevemos por el miedo, por el miedo al rechazo, por el miedo al ridículo. No nos atrevemos a decir lo que pensamos. No nos atrevemos a manifestar lo que queremos. La verdad es que la mayoría de las veces, lo más probable es que nadie esté en tu contra. Es probable que solo tú estés en tu contra. Y es posible que lo uses de pretexto para no actuar. Porque la verdad es más fácil quedarte a llorar las penas que hacer algo por ti. Si así actúas, pues tú misma creo que eres tu peor enemigo. Y hay algo que es la hipersensibilidad, como un rasgo de la personalidad. Si eres hipersensible, seguramente sufres y quieres ponerlo a tu favor y no en tu contra. Ojo, no es lo mismo una persona hipersensible que una persona con personalidad altamente sensible. A veces la gente es altamente sensible y se les da mucho, incluso las artes, las relaciones interpersonales, pues son empáticas. Pero una cosa es la hipersensibilidad y otra es ser una persona altamente sensible. En la segunda se puede aprovechar esa sensibilidad para la creación, pero realmente no se sufre. En psicología se habla de hipersensibilidad con personas que son muy sensibles, tanto a las críticas como a las actitudes de otras personas. Y tanto es así que en muchos casos las personas hipersensibles acaban teniendo síntomas físicos como reacción emocional a lo que piensan que es un rechazo. Están ancladas generalmente en el pasado, no saben gestionar sus emociones. Probablemente sean muy impulsivas. Les importa mucho lo que las demás personas piensen de ellas. Y una no valoración o los comentarios pueden llevarlos a sentirse atacados, atacadas. Son inseguras generalmente y no saben diferenciar bien cuando alguien las ataca o alguien les hace un comentario sin ninguna intención de agredir. Fíjate, de verdad, muy honestamente, si no tienes una percepción distorsionada llegando a pensar que todo lo que haces o lo hacen, más bien los demás, va dirigido hacia ti. Las personas con esta hipersensibilidad se sienten generalmente en el ojo del huracán y esto empeora su autopercepción. Así que en muchas ocasiones la hipersensibilidad psicológica puede llevar a la soledad o al aislamiento por tratar de evitar estas situaciones. La mayoría de las veces las personas hipersensibles han vivido experiencias negativas durante su niñez, durante su adolescencia, que no han superado y que pueden ser desde el divorcio de sus padres, la sobreprotección, el bullying o incluso la violencia en casa, que pueden incluso estar ahora mismo sufriendo. Tanto una persona hipersensible como una persona altamente sensible tienen en común que pueden aprender a ser más fuertes. Tanto si eres hipersensible como una persona altamente sensible es muy importante el que te conozcas muy bien hasta enamorarte de ti. Así vas a facilitar una gestión adecuada de tus emociones. Conviértete en tu mejor amiga. Háblate de frente. Tente compasión cuando la necesitas. O sea, no te victimices, pero sí siente compasión. Hay que ser objetivas. No nos adelantemos con profecías catastróficas, profecías de derrumbe, de esto va a pasar y seguramente va a terminar conmigo y nunca quien... No, eso no va a pasar si tú te amas y te mantienes atenta a lo que te dices a ti mismo. Así es que hay que desechar las culpas que no sirven más que para catapultarte con algún... pues con alguna cosa que te pueda hacer sentir mal. Al contrario, necesitamos darnos amor a nosotras mismas, amor a los demás, llevar por delante los principios en los que creemos, que nuestros valores sean como las estrellas en el firmamento que guían a los navegantes en el pasado, que guiaban a los navegantes en el pasado. En el pasado no había brújules, pero la gente pues navegaba y se dejaban guiar por las estrellas y los valores sí son. Y a veces están a un lado y no alcanzamos a ver las estrellas. En la noche. Pero más o menos nos podemos guiar por ellas. Hay que deshacernos de los complejos. De verdad, nadie es perfecto. Todos tenemos defectos, errores, culpas. Pero yo creo que todo eso, el defecto, el error, la culpa, puede capitalizarse para bien. Piensa en qué te puedes convertir a través de todas estas cosas que tú crees que son flagelos. Y no, muchas veces son oportunidades para crecer y para salir adelante. Mírate a ti, tal cual. Así, desnuda, frente al espejo. Y comienza por agradecer lo que tienes, lo que eres y de lo que eres capaz. Estás viva y mientras que la luz esté prendida puedes hacer muchas cosas que te lleven a crecer hasta donde tú quieres. Pon tu mirada en ti. Cuando la mujer pone su valor personal en la mirada de otros, no desarrolla una sana autoestima. ¿Por qué? Porque no somos monedita de oro. Porque nadie está tan al pendiente de nosotros. A ver qué hacemos y qué no hacemos. De verdad, esas actitudes llegan a convertirse en enemigas de nosotras mismas. Muchas veces las mujeres vivimos a la sombra de los demás. Las mujeres no nos amamos, no nos cuidamos, permitimos maltrato y la verdad es que perdemos nuestra dignidad. Generalmente en la infancia a esas mujeres o a todas las mujeres que no lo han superado, porque todas lo hemos vivido, pues no nos hicieron sentir o no nos sentimos aunque hubieran querido hacernos sentir valiosas, queridas y aceptadas. ¿Por qué? Por parte de los padres o de las personas que estuvieron a cargo de nuestra crianza. En la adolescencia a lo mejor se te comparó con otras mujeres. A lo mejor no tuviste logros y el éxito que esperabas. Muy probablemente elegiste mal a tu pareja, mal en el matrimonio y no eres feliz por sentirte poco reconocida o en algunos casos hasta víctima de violencia. La autoestima es ese amor que nos damos a nosotras mismas. Es esa confianza y seguridad que necesitamos para salir adelante en la vida. Dime tú si no es importante tener una alta autoestima. La autoestima nos hace poner límite al abuso, a las comparaciones, a las críticas, a los juicios. Y ahora respóndete ¿qué tanto confías en ti misma para salir adelante de los problemas? Hazlo honestamente. ¿Te estás relacionando con la gente que quieres? ¿Cuánto crees que mereces en la vida? ¿Cuánta seguridad tienes cuando haces las cosas? ¿De verdad estás poniendo en marcha tus habilidades y tus talentos? Si las respuestas son que no, aplícate y ponte a trabajar urgentemente en tu autoestima. Si piensas que no mereces mucho, pues vas a traer a tu vida personas y eventos que confirmen esa creencia. Si de plano te arrastras, te van a pisar. En cambio, si a pesar de los fracasos mantienes la cara en alto con dignidad y capitalizas las experiencias vividas, lo más seguro es que las conviertas en oportunidades de triunfo que te lleven a fortalecer tu autoestima. ¿Sabes que las mujeres más atractivas son las que tienen proyectos propios, las que se responsabilizan de sus elecciones y de sus actitudes? Las personas que saben lo que quieren, que son directas, que son honestas, que no actúan en función de lo que los demás opinan, que no permiten que otros gobiernen sus emociones y sus pensamientos. Es decir, son mujeres autónomas, que no autosuficientes, porque todos necesitamos de todos. Y finalmente, para que hagas una reflexión personal, quiero hacerte otras preguntitas. Ya son las últimas. Son cuatro preguntas básicas que te darán muchas luces para guiar de hoy en adelante lo que crees de ti mismo. Primero, ¿en qué o en quién fundamentas tu valor? Y la voy a repetir para que la no des. ¿En qué o en quién fundamentas tu valor? Hay mujeres que basan su valía personal en su dinero, en su belleza, o en su simpatía, en sus buenas calificaciones, en la pareja con la cual están, en los hijos que tienen, en la destreza para hacer las cosas y se sienten mal si no están guapas o si no se sienten competentes o no tienen a la fila de galanes haciendo cola, tú vales por lo que eres, no por lo que opinan de ti, ni por tus propiedades o por tu cuerpo hermoso. Todas tenemos la misma dignidad, todos tenemos la misma dignidad a los ojos del Criado, pero sobre todo la verdad es que tienen ese valor y esa autoestima personal. Segunda pregunta, ¿cómo te comunicas contigo misma? ¿Cómo te comunicas contigo misma? ¿Te tratas mal, te flagelas, te culpas, te denostas, te humillas, te rechazas, te abandonas? ¿Cómo te comunicas con cariñito, con amor, con compasión, con amistad, como si fuera realmente tu amiga? Tercera pregunta, ¿qué es lo que necesitas creer de ti misma para alcanzar lo que deseas? ¿Qué necesitas creer de ti misma para alcanzar lo que deseas? Si crees que no te lo mereces, no lo vas a alcanzar. Si crees que no eres capaz, no lo vas a alcanzar. Si crees que no eres suficiente, no lo vas a alcanzar. Y la cuarta pregunta, ¿cómo rindes tributo a la vida por lo que eres? Todas tenemos que honrar la vida o algo o alguien o alguna causa o alguna persona o algo agradecerle simplemente a la vida y cómo le vamos a rendir tributo, cómo vamos a regresar, cómo vamos a retribuir a la vida por lo que somos, porque pensamos, porque vemos, porque oímos, porque caminamos, porque... Y si no, mira, el otro día conocí en el Senado justamente a una mujer que dice aquí, bueno, si por casualidad, está bien, le mando muchos besos, una mujer que no podía caminar, una mujer que tenía dificultades para hablar, para ver, para comunicarse, y ahí estaba en su silla de ruedas atendiendo, relacionándose, guau, eso sí es rendir tributo por lo poco que tiene. Nosotros tenemos a lo mejor a raudales y no le rendimos tributo a la vida. ¿Cuándo agradecemos nuestras cualidades? Todo lo que podemos hacer, ¿cuándo lo agradecemos? Entonces, bueno, pues ahí te dejo la tarea, vale la pena, es por ti, para ti, contigo. Y por último, comparto esta reflexión, es de un varón, que se llama Adrián Gazzano, quiero que te la propies, que te digas a ti misma esto que te voy a decir, que te lo repitas una y otra vez, frente al espejo, que comiences a ver la hermosa mujer que eres, en vez de la iguana rastrera y pétida, que a veces pensamos que somos, sobre todo cuando nos vemos en la mañana, después de dormir en el espejo. Y se llama Te quiero mujer, dice así, te quiero tranquila, deseo que dejes de cargar el mundo sobre tus hombros, deseo que dejes de poner a todo mundo encima tuyo, así sean tus padres, tus hijos, tus amigos o tus jefes, que dejes de comerte lo que sobra para que no vaya a la basura. Necesito que entiendas que no podrás cambiar al mundo, que no podrás ayudar a todos los que te necesitan y estar para los que te aman si no empiezas tú primero a amarte. Necesito que te ames como amas a todos los demás, que te vuelvas tu principal prioridad, tu prioridad y que no te tardes en creerte una opción, la primera opción, que dejes de posponer el salón de belleza y de ofrecerte a tomar la foto para no salir en el día. Yo te quiero tanto que podría sentarme y escucharte en un parque, en una banca, en el café, tómalo un café que me hace mucha falta. Yo no te quiero a dieta, ni delgada, ni loca del fitness. Te quiero sana, te quiero guapa, te quiero así, divina, pero con las ganas de hacer las paces contigo, con esa mujer que ya se dejó el cabello desatendido y que no recuerda cuándo fue la última vez que estrenó algo. Cuídate, peínate, ponte coqueta, ¿para quién? Para ti. ¿Por qué pararte frente al espejo y no ponerte linda? No te hacen menos mamá, no te hacen menos tía, menos abuela, menos mujer, menos esposa profesional. Ponte linda. ¿Por qué mientes al decir que nadie te mira? Te miras tú, tú, tu primer verdadero y leal amor, tú, tu juez más duro, tú, tu gran saboteadora, tú, quien no se perdona, tú, la persona más importante en tu vida. Yo quiero que te dediques un momento a hacer algo para ti, una lectura, un proyecto, una caminata, una visita que te ayude a ti a sacar el dulce y confrontar lo amargo. Y vas a ver que la palabra perdón cuando viene de una misma para consigo misma es una gran bendición. Y sigue diciendo Adrián Gazani, crece una mujer independiente, autónoma, sabia, feliz en ti misma. El mejor y único compromiso es amarte y respetarte. Te quiero así grande, única y feliz. y yo te digo que recuerdes que eres más, mucho más de lo que crees que eres. Gracias por escucharme, gracias por seguir estos cinco programas en los que hemos estado hablando de autoestima. Si este es el primero que ves, búscalos en el canal de YouTube de Retos Feminino, ahí está. Cada 15 días aproximadamente los hemos estado poniendo. Así es de que va, yo creo que uno sí, uno no, uno sí, cuando veas la lista de programas que yo he hecho para Retos Femininos. Gracias, gracias, trátate como tu mejor amigo. Soy Julieta Lucandio, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!